Eso, corre Choco, corre! Jule, jule! Eso, eso! Bravo Choco, bravo! Si el Choco pasea más que algunos, ya? Ve ahí está, ve! Haciendo turismo, ve! Corre Choco, corre! Eso, corre! Ataca, ataca! Ve ahí está, ve! Saluden, saluden! Hola, hola! Hola, hola! Hola, Narice, hola! Hola, hola! Fin finalín!